25 médicos de varias provincias que trabajan en Guayaquil durante la emergencia sanitaria residen en las instalaciones de la concentración de Barcelona Sporting Club. Esto se concretó en un acuerdo entre el equipo del astillero, es el equipo Barcelona, y la gobernación del Guayas. El problema está en los que son emelecistas y les toca quedarse allá como barcelonistas. Ismael Aviles es un joven doctor que labora en un centro médico de San Borondón. Conversamos con él y nos contó que al inicio de la pandemia le costó separarse de su familia por precaución, porque ahora está viviendo de forma provisional en la sede del equipo de sus amores, Barcelona. Hemos tomado las medidas correspondientes en prevención, porque cada uno estamos en diferentes unidades, pero hemos sabido llevar las cosas, conversado, hemos tratado igual de integrarnos poco a poco, por lo que está igualmente, estamos encerrados en las habitaciones, pero hasta ahorita gracias a eso la vamos llevando de la mejor manera posible. María de los Ángeles Aro es otra beneficiaria. La encontramos aquí, en la habitación donde puede descansar y a la vez estudiar cada día más sobre la enfermedad que le toca enfrentar en los hospitales, en las salas de emergencia y áreas de cuidados intensivos. Me llegó una notificación de que tenía que prestar mi contingencia aquí, que es donde lo necesitaban, y bueno, al inicio sí fue un poco difícil, pero sin embargo, para eso estudiamos, entonces me trasladé. Hemos podido tener un buen momento, se nos ha cumplido con todo lo que se nos ofreció, nos han dado hospedaje, transporte, alimentación y el equipo, obviamente el equipo de bioseguridad en nuestros lugares de trabajo. Esto se logró por el trabajo en conjunto entre la gobernación de Guayas y Barcelona Sporting Club, para ayudar con la comodidad a los calenos que siguen luchando en esa emergencia sanitaria. De hecho han estado llegando desde el día 7 de abril, ellos empezaron a llegar constantemente, mientras unos llegan otros se van, pero lo importante es que tenemos varios espacios, no solamente el de Barcelona que nos ha cedido amablemente, sino también hoteles, donde hemos podido albergar a pacientes de otra sintomatología, por decirlo de alguna forma, de otra patología que han estado en diferentes hospitales. Así continúan ellos, los profesionales de la salud, conviviendo en estas instalaciones deportivas que no son usadas por los futbolistas, pero sí por quienes salvan a ciudadanos del COVID-19, informó Charlie Pisa.